¡Más pruebas de que somos ricas! ¡Tele grande! ¡Cocina eléctrica! ¡Pileta gigante! ¡Cama elástica, la más grande! ¡Camioneta gigante! Tenemos más autos, pero están afuera. ¡Más pruebas de que tenemos más autos! Bueno, este que no está tan lindo, pero bueno. Bueno, acá hay otro y tenemos más, pero bueno, están estacionados en la cochera. ¡Nuestra casa!